¿Qué estás jugando con stream? ¿Por qué no juegas cheto? ¿Por qué no juegas cheto? Porque siempre juegas cheto No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Ey! ¡Pushing! ¡Bomb bye! ¡Bomb bye! ¡Bomb on shot! ¡Pushing shard! ¡Pushing shard! ¡Pushing shard! ¡Bomb long! ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Eeeh! ¡Recargando! ¡Yolo! ¡Hey hey! ¡Oscar! ¡Hello! ¡Eh, ok! ¡One C! ¡Estoy smotando los dos! ¡Where did he ulti? ¡It's C I think! ¡No! ¡No! ¡I got him! ¡Watch out C! ¡Watch out C! ¡Watch out C! ¡Smoke C! ¡Yup! ¡I'm smoking C! ¡Maliza preparada! ¡True en garbage! ¡One close B! ¡Bby bby Bb! ¡Bby Bb! ¡Bby Bb! ¡Bby Bby Bb! ¿One Bbby Bb? ¿De dentro? ¡Yeah! ¡Toca enfive! ¡Un backseat! ¡Un backseat! ¡Un backseat! ¡Un backseat! ¡Si! ¡Bby! ¡Bby Bb! ¡Bby Bb! ¡Bby Bb! ¡Bby Bb! ¡Bby Bb! Cuando me traje es un juego fácil, jajajaja Cuidado el doble Jett Oh my god, 3 on me Left side, mid ¿Ves eso? Veo eso Oh, es corto, es corto Vuelve Sigapanda, gracias por los 4 mesatos Cable01, gracias por los 2 mesatos ¿No has intentado? No sé por qué Recargando Yes Holy shit No se puede Usa el camero, ¿no? Puedo cubrir tu cuerpo, por ejemplo Cable01, aquí Sí Y dos Cuidado ¡Venga, al Leo! Debo cubrir tu cuerpo 2nd mid 2nd mid en el venta 2nd mid en el venta Él fue ahí. Me atacé bastante duro, creo. Es A, creo. ¿A o C? No, nada. C parece claro. Hay una cámara aquí. Puedo ir a B. Puede ir a B. No, no, no. No mueres, no mueres, no mueres. No mueres, no mueres. No mueres. Buena, buena, buena kill, Oscar. Buena, buena. Buena, buena. Gracias. No me gustaría ser, pero... No, no, no mueres. No, no mueres. A loto naif, he's rushing short as that. Nave short as well. Ok, come. They're out, they're out. I can't see shot, I'm psyched up. Dale, we're just go. There's one side right, two on B. No, no, no. No, 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 no. Wait, wait wait. No, no, no. No, no, no. I'm stuck. I'm stuck. I'm stuck. Get out. No. It's me, Mario. Nice. Nice. Okay, okay. Blockade the vision of the enemy. Dashter. Okay, okay. That's still. I'm not, I don't need to be there. I don't need to be there. Oh, one, one, C. 1c Just hold c Under heaven inside I'm behind them boys I'm gonna nate him I'm gonna nate him I think he's still platform I think he's still on the metal Go back, go back We have no metal Yeti's also here Still platform I think 3 here guys Yeti's still here Let's go B Smoke ceiling Smoke ceiling Yo maybe let's walk through the B smoke I only have one smoke Maybe let's walk through the smoke here I'm going to rush I need to hit Explosives 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 Or left Or left Or left Two aiding Oh my god Dying Fuck bro If I watch double doors, I win ¿No hay una pistola? A la izquierda A la izquierda A la izquierda Yo tengo una smog ¿No hay una? En la smog, en la smog En la smog ¡Vamos! ¡Nooo! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que son ambos somos ¡Vamos! 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 ¡Patek! ¡Vamos! 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 Yo es un poco tenhacate ¡Se vas por el... ¡Ah! Tiene una... 1, 2, 2 Boss, boss Boss, here F*** Pushtey, a fengal On the box, EVP, on the box No, it's EVP, it's my bad map It's a AP Yeah, yeah, 1A and 1C Tío... Le hace una sin nada One more boost Queda un enemigo You got the camera I'm right, I'm right Nice Bro, instant free, bro Good job, good job I'm reopened I'm ready, good job Before time, bye Foggy moss